Voy a juntarme un amor, con una para que rieron, pues si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni mora, porque yo soy de los hombres, y en cuanto pierdo no lloro. Las mujeres son baracas, que hay que saber barajear, no saben cual es la suya, la edad que vas a apostar, voy a después de perdido, quieras volver a jugar. Los puros hombres, a ver si es cierto compadre, a ver, dale. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperan los alzotarios, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Y que se escuche el grito, compadre, échale. ¡Gracias! ¡Suscríbete!